El vicepresidente de la República, Jorge Glass, sostuvo una entrevista con Radiovisión, donde descartó tener cualquier vinculación en casos de corrupción. Sobre supuestas negociaciones de contratos. Se construye el imaginario, estimado Diego, de que en la vicepresidencia hay una enorme mesa donde yo estoy negociando petróleo, construcción de hidroeléctricas, construcción de termoeléctricas, de multipropósito. Y no es así. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. ¿Cómo iba yo a saber que afuera del Ecuador, en cuentas secretas, en empresas secretas, en paraísos fiscales, estaban recibiendo pagos y queridos? Solicitud de comparecencia ante la Asamblea Nacional. Yo pedí ser recibido en la Asamblea Nacional Legislativa. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba en mi contra. Porque a Jorge Glass no le han encontrado un dólar partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego. Parecido a lo que ocurrió en Brasil. El golpe blanco que dicen ustedes. Es un golpe de Estado en marcha. Yo no soy paranoico. Y comenzarán a atacar a colaboradores cercanos para decir, ah, como no me pueden encontrar nada de mí, no tienen tampoco la valentía de acusarme de algo. Aquí tiene que investigar la justicia a profundidad. Actuar. Esto es muy doloroso para mi familia. Pero mi responsabilidad es con 16 millones de ecuatorianos. Mi obligación es respaldar a la justicia, que actúe con toda la fuerza.